Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video, voy a estar jugando Piggy, no lo voy a jugar, pero voy a hacer un tutorial para que ustedes vean como se consigue un skin secreto en Piggy aquí, se llama Primrose, es un pingüinito, yo no la tengo, pero no la tengo porque pues, es obligatorio de player. Bueno, pues entonces hay que escoger refinería, poner modo player, poner a su amigo, quien sea, no sé, gente, díganme ustedes, este, mi amigo se fue. Bueno, aquí volvió mi amigo, no sé por qué se fue, como que no me gusta hacer Piggy, este, vamos a ver, llevo intentando esto mucho, mucho tiempo, y ya me he hecho el truco, y lo intenté muchísimas veces para, hasta encontrarme el truco para, para poder grabar el video, para poder grabar, para poder hacer el video, pero vamos allá. Voy a callar porque esta cosa es muy difícil, muy difícil, prácticamente es imposible. Vamos allá, aquí está la llave verde, abrimos el candado verde, agarramos la granada de humo, a ver, vamos allá, vamos. Vamos, vamos, la llave roja está aquí, vamos, vamos, con cuidado que Félix te puede atrapar. Vamos por acá, abrimos el candado rojo, agarramos la granada de humo, a ver vamos ahora pasamos por aquí y aquí están las dos cosas importantes en el evento el destornillador y una pistola la pistola no es para dispararle al pil pero es para el evento la del evento ya veréis que tenemos que usar el destornillador, no aquí no lo usen aquí nada más lo estoy haciendo ahí porque porque pues mi amigo me enseñó un bug entonces pues vamos para acá agarramos la llamarilla cuando tenga todo completo les explico de que va ok ah, diablos como no me mató Dios que susto vamos a buscar la llave azul la llave azul aquí está la llave azul agarrado inmediatamente la llave azul la usamos en su candado después de eso vamos a volver a agarrar la llave amarilla y la ponemos en la usamos en la caja fuerte vamos aquí usamos la la llave amarilla conseguimos la zanahoria se la damos a Pony y aquí y aquí es donde comienza lo chido gente aquí lo que necesitamos es conseguir la pistola con balas aquí me está diciendo mi amigo y la pistola en abajo aquí está tenemos la pistola ahora necesitamos recargarla después de haberla recargado se van de nuevo al mismo lugar bueno al mismo lugar de este lugar el lugar donde le dimos la zanahoria a Pony me está diciendo que vaya a la cocina ¿para qué? ok me está diciendo que vaya a la cocina mi amigo me está diciendo que vaya a la cocina yo sí lo digo porque yo digo que hay cosas a ver a ver a ver adiós dios bien yo no me sabía esto no me sabía esto hay que tocar esta puerta luego les dirá hey tú no eres un guardia ¿cierto? pensé que podías ayudarme a salir de aquí ellos me me atraparon por robar una dona entonces a buscar la bala necesitamos una bala inmediata la bala pues necesitamos la bala una bala no sé dónde la conseguirán a ver yo voy a buscar por aquí porque aquí está perfecto aquí está valimos por aquí se la damos se lo da y ahora oh bueno eso no funciona no no muy bien otra cosa también puede funcionar ahora vamos por el por el estornillador se lo damos también y ahora nos dirá gracias espero que no es espero que digo espero que no necesites este estornillador te dejaré te dejé un un regalo en alguna parte me está diciendo que está en la cocina vamos vamos a la cocina a la cocina está aquí atrás de esto vamos a ver aquí está le clickeamos y nos da la esquina ahora nos matamos nos matamos nos matamos normalmente ahí todo bien vamos a skin secreta y aquí está aquí está espero que se cargue para que la vean bien aquí está la skin secreta bueno gente espero que les haya gustado si les gustó denle un pedazo de like y suscríbanse a mi canal por favor ya estamos por llegar a los 20 suscriptores cuando llegue a los 30 suscriptores a los 30 suscriptores a un especial ya verán de que es así que vamos vamos suscríbete ahora suscríbete ahora mismo lo que están viendo en este video suscríbanse en este momento un saludo y y y y y y y y